Tras arribar a Córdoba en la jornada del martes, por disposición de la Presidenta, el Secretario de Seguridad de la Nación brindó en Córdoba un detalle de la ayuda que el Gobierno Central está prestando a la provincia por los incendios. Una compañía que proviene de Bahía Blanca, de Infante de Marinas, entrenado para el manejo del fuego. Eso se van a sumar a los más de 60 brigadistas que tiene el Plan Nacional del Manejo del Fuego. Además de sumarse hoy 4 aviones hidrantes provenientes de 3 del litoral y otro de la provincia de Buenos Aires. Con eso ya estamos sumando para el día de hoy, entendemos que vamos a tener 12 aviones operativos, eso le va a dar un gran poder de ataque contra el fuego. Además el ejército ha desplegado 80 hombres que ya están trabajando en el frente del fuego con no solamente las herramientas para sofocar y para abrir línea de fuego, sino también con los vehículos especiales UNIMOC. También hay que sumarle todos los efectivos de la Gendarmería que he ordenado que estén a disposición del centro de operaciones. A eso también hay que sumarle dos helicópteros que he destinado aquí a la provincia con hidrovaldes y el Ministro Puricelli ha desplazado desde Comodoro Rivadavia un avión con hidrovaldes. ¿Y la Nación va a prestar ayuda económica también a Córdoba? Mire, la Presidenta ha sido muy clara, las directivas que dio fue movilizar los recursos necesarios para enfrentar esta emergencia y no me queda ninguna duda que la Presidenta también va a trabajar junto a la provincia si así lo requiere. ¿Se va a reunir con el Gobernador de la Sota? ¿Va a mantener reuniones con los funcionarios cordobeses? Estamos trabajando con el centro de operaciones, el Gobernador también hemos trabajado anoche, estuvimos con él, entendemos que hoy las condiciones climáticas han cambiado, que ha aumentado la humedad, ha bajado la temperatura como ustedes pueden ver y bueno, vamos a trabajar muy fuerte porque en todo incendio forestal hay tres factores que son importantes, ¿no? que son los determinantes, el terreno, la vegetación y el clima. El terreno y la vegetación no se pueden modificar, sí se modifican las condiciones meteorológicas y estos son los momentos que hay que aprovechar para poder trabajar bien.